La prima ha sido una palabra muy sonada en las últimas semanas. Mientras los empresarios pedían plazos para su pago o incluso que fuera facturada a fin de año, los trabajadores reclamaban que fueran respetados los tiempos para el pago de la misma. Dos caras de la moneda encontradas, las empresas que hasta ahora están empezando a facturar luego de un largo periodo de cierre y los colombianos que cuentan con este dinero para nivelarse económicamente. A fin de cuentas, hasta el momento el gobierno nacional no ha permitido que el pago de la prima sea postergado. Lo que sí permitió es que entre empleadores y trabajadores lleguen a un acuerdo con el que puedan diferir el pago de la misma durante tres meses como máximo. Por su parte, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, en conjunto con el gobierno nacional, anunció un subsidio para el pago de la prima de junio. Este subsidio de la prima es del 50% del valor, lo que significa que el gobierno nacional dará 219.450 pesos a las empresas para que tengan la mitad de la prima de cada empleado asegurada. Esta medida fue tomada teniendo en cuenta la crisis económica y social que están viviendo tanto los trabajadores como los empresarios a propósito de la emergencia generada por la COVID-19. El subsidio de la prima tiene como objetivo beneficiar a cerca de 4,2 millones de trabajadores formales que ganan un millón de pesos o menos. ¿Pero cómo debe ser calculada la prima de mitad de año? La prima de junio o de mitad de año es un derecho de los trabajadores que corresponde a 15 días de salario y es para todos los trabajadores que tienen un contrato formal y que ganan menos de un salario integral, el cual es cercano a los 12 millones de pesos. Una persona que gana un salario mínimo en 2020, es decir, 877.803 pesos al mes, más el subsidio de transporte de 102.854 pesos tiene derecho a una prima de servicios de 490.828 pesos, los cuales deben ser cancelados máximo el 30 de junio, la fecha en la que se paga la prima correspondiente al primer semestre del año. Este cálculo se hace de la siguiente manera, debe tomar el salario base, sumarlo con el auxilio de transporte y esa cifra debe ser multiplicada por el número de días trabajados y luego dividida en 360. Los cálculos variarán según los días trabajados y las novedades en el periodo. En el caso de los trabajadores que lleven menos de seis meses, deberán dividir su salario y el auxilio de transporte en el número de días laborados. Para facilitar el proceso de pago de la prima de mitad de año, en especial para los trabajadores domésticos, aunque funciona para cualquier trabajador, la empresa simplifica diseño de una herramienta gratuita online que sirve para calcular el valor exacto. La herramienta funciona tanto para empleadores como para trabajadores que elaboran no solo por días, sino también de tiempo completo. Quienes la utilicen recibirán un documento con los cálculos, el cual se podrá firmar y archivar con el fin de llevar un control sobre el pago de los empleados. La aplicación ya se encuentra disponible en el siguiente enlace www.simplifica.com Esto fue lo que dijo Salva García Faquí, ella es cofundadora de Simplifica. Hay que tener en cuenta que la prima es una prestación social y estas son irrenunciables por ley. Por lo tanto, no se puede cambiar la prima por mercados, viajes o cualquier tipo de elementos. Esta se debe entregar siempre en dinero y en ningún caso se debe entregar en especie. Recuerde que desde julio de 2016, por ley, los empleados que trabajan en el hogar gozan del pago de la prima de servicios de mitad de año y de diciembre, la cual se paga de la siguiente manera. Una quincena el último día de mes de junio, es decir, el 30 de junio y la otra quincena los primeros 20 días del mes de diciembre. Es importante que los trabajadores que laboran cerca de una o cuatro jornadas a la semana también tienen derecho a recibir una prima de servicios y para calcular el valor a pagar, debe tomar como base el salario diario de vengado por su empleado, más el auxilio de transporte que es de 3.428 pesos.